¿Qué es la Universidad de Valladolid? Es especialista de una manera específica también en lo que es la historia americana y el reinado de Carlos II. Es todo un referente, todos lo sabemos aquí, yo creo, para lo que es la historia de Sicilia, con un libro que ya clásico, pero en el sentido de, no sé si sienta bien o malo, de que un libro es uno, es un clásico, pero es un libro ya absolutamente clásico, que es su última edición de la monarquía española y la de Roma de Mesina. Es verdaderamente el gran conocedor de todo ese periodo. Ha sido comisario de exposiciones, recuerdo una especialmente, Las tierras y los hombres del rey, el centenario Felipe II, una espléndida exposición. Ayer, en la sesión en la que yo estuve, se habló del concepto nación, y por ejemplo, para el que se ha interesado, pues tiene un trabajo sobre lo que es las naciones y el ejército de los austrias. Bueno, últimamente trabaja sobre el conde de Santisteban, de lo que nos va a hablar, y quiero resaltar esa apertura intelectual, esa curiosidad por tantos temas y todos los caminos que ha ido abriendo a la investigación el profesor Riuot. Y nos va a hablar de la trayectoria política del conde de Santisteban, entre Italia y la Corte. Cuando quieras, Alicia. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes. Gracias, Alicia. Obviamente, aunque sea, como se diga siempre, pues en esta presentación hay mucho más de simpatía y de afecto como el que nos tenemos mutuamente, Alicia Camarillo, que de realidad. Quiero agradecer a los organizadores la invitación para participar en este congreso sobre la dictadura de los ángeles. Yo inicio hoy las dos intervenciones que va a haber dedicadas a este personaje tan importante como fue el noveno conde de Santisteban y su obra, tanto en Madrid, pero también política, tanto en Madrid como en Italia. Era don Francisco de Benavides Dávila Corella, que fue caballero de la Orden de Santiago, comendador de Monreal, a parte de otros cargos que era de sus mayores en Andalucía, en torno al reino de Jaén, fundamentalmente, y además de al féril mayor perpetuo de la ciudad de Ávila. Había nacido en Madrid a comienzos de noviembre de 1645, siendo el tercer hijo del octavo conde, Diego Romualdo de Benavides y de la Cueva. Su padre fue virrey del Perú en los últimos años de su vida, ocupando este cargo desde 1661 hasta su muerte en Lima, desempeñando el cargo en 1666. A pesar de ser el tercero, nuestro Francisco de Benavides, el tercero de los hermanos varones, el fallecimiento temprano de los dos mayores hizo que, al final, se convirtiera en heredero de los títulos familiares y en el noveno conde cuando tenía 20 años. Ostentó, por tanto, dicho título de conde de Santisteban durante medio siglo, pues fallecería en Madrid el 22 de agosto de 1716. Había nacido a comienzos de 1645. En este medio siglo, como conde de Santisteban, desempeñó una prolongada actividad política y cortesana que le permitió reforzar el prestigio e incrementar los títulos y la riqueza de su casa. Con un ritual entre los altos nobles, el conde de Santisteban estaba emparentado con muchas de las principales familias de la nobleza hispana. Los hermanos menores de su padre eran Antonio Enrique y Álvaro de Benavides y Bajá. El primero llegó a ser miembro del Consejo de Órdenes en tiempos de Felipe IV y, dentro de la carrera eclesiástica que realizó, fue comisario general de la Santa Cruzada y patriarca de las Indias con Carlos II hasta su muerte en 1692. Álvaro fue consejero de Indias y de Castilla, quizás el menos brillante, el menos conocido. El otro, Enrique, fue sin duda el más importante. Se dedicó al ejercicio de las armas, que inició el ejército de Flandes. Luego pasó a ser general de las Galeras de Sicilia y de Nápoles. Bueno, pasó a las Galeras de Sicilia y de Nápoles, donde llegó al grado de general. Y, posteriormente, fue general de las cuadras de Galeras de España. En octubre de 1678, Carlos II le nombró consejero de Estado. Pero, tan importantes como su carrera, sería consejero de Estado muchos años, lo fueron sus dos matrimonios, que le permitieron enlazar con importantes familias y utilizar como consorte los títulos de los que carecía. El primer matrimonio fue con su pariente, la Marquesa de Bayona y del Viso, títulos que utilizaría sucesivamente. Después, casó con la octava condesa de Chinchón, con la que no tuvo descendencia. Sería, por tanto, conocido como Marqués de Bayona. Después, cuando su hijo, Diego Bazán de Benavides, que sería el director de Sicilia, hereda el título de Marqués de Bayona, él va a ser conocido como Marqués del Viso, título que le corresponde al hijo, pero que se lo hace al padre. Y, posteriormente, se le va a identificar como conde de Chinchón. Es decir, como ocurre con la nobleza, con tantos otros casos, uno se vuelve loco porque un mismo personaje aparece con distintos títulos. Conde de Chinchón, cargo con el que se le conoce en el Consejo de Estado hasta su muerte el 26 de diciembre de 1700. A pesar de que el título no le correspondía desde el momento en que fallece su esposa, que era la auténtica condesa de Chinchón. Las dos familiares se unían al noveno conde de Santisteban con poderosos linajes, pero el principal refuerzo de la posición de su casa en el seno de la alta nobleza se produjo en su tiempo, gracias a la obra de su padre y a la suya, a la de él mismo. En 1660, antes de viajar al Perú, el octavo conde capituló el matrimonio de dos de sus hijos, de su hija María y el del propio Francisco. María casaría con el duque de Segorbe y de Cardona, otro importante noble, de los territorios catalanos-valencianos, y no sería su único patrimonio, pero creo que veremos que habría un segundo más importante, y también el Francisco, el duque de Segorbe. En segundas nuncias, María Teresa de Benavides, la hermana de nuestro conde, contrajo matrimonio con el también yudo, Íñigo Merchor Fernández de Velasco, noveno contestable de Castilla, quien era, desde 1669, consejero de Estado, y en 1670 había entrado a formar parte de la Junta de Gobierno existente durante la minoría de edad de Carlos II, en sustitución del fallecido marqués de Etona. Desde agosto de 1676, además, y durante más de 20 años, desempeñó también el importantísimo cargo palatino de mayordomo mayor del rey. La relación con el conde de Castilla habría de ser decisiva en la carrera de Santisteban, es seguramente la más importante, su principal apoyo cortesano. Pero la importancia de la casa de Santisteban se había visto muy reforzada también por el matrimonio del conde en 1660 con Francisca de Aragón y Sandoval. Las dos familias, Fernández de Velasco, los contestables, y la familia de Aragón, son dos familias importantísimas. Piensen que, bueno, los Aragón, por ejemplo, contaban con dos personajes que habían de tener un destacado poder de la corte, el cardenal Don Pascual y Pedro Antonio de Aragón, que ambos habían sido virreyes en Italia. Hermanos menores del duque de Segorpe. Razón tenía Salazar y Castro cuando, retiéndose a la boda del conde, escribían, adquirió por este medio los mayores parentescos del rey. No solo por la boda, hemos visto también por las bodas de su hermana y por otras relaciones. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la hermana mayor de su esposa y heredera de los títulos paternos y maternos, Catalina Antoria de Aragón y Sandoval, se casó con Juan Francisco Tomás de la Cerda, octavo duque de Dinacell, desde 1671, y que habría de ser primer ministro de la monarquía a partir de 1680. Es decir, múltiples lazos, múltiples relaciones de Santisteban con importantes familias de la alta nobleza y de la corte. El noveno conde de Santisteban, de quien nos ocupamos, y su esposa, tuvieron 17 hijos, la mayoría de los cuales murieron en la infancia. El primogénito, Diego Marqués de Solera, casó con una de las hijas del octavo duque de Dinacell, lo que prueba además el interés de los renavides por reforzar la relación con tan importante linaje. La temprana muerte de su mujer le llevaría un segundo matrimonio con una hija de los duques de Dandía. Lo que nos interesa de este personaje, de Diego Marqués de Solera, hijo mayor y heredero, por tanto, de Santisteban, es que murió en la batalla de Marsaya, o de Orbasano, cerca de Turín, en 1693, integrado en el ejército hispano que asediaba Piñerolo, frente a los franceses dirigidos por Catiná. Esta muerte de su hijo va a ser muy importante posteriormente para enaltecer al linaje como vermos. El segundo hijo también murió antes, sin llegar a heredar a su padre y sin descendencia, como el primero, de forma que el heredero del noveno conde sería el tercer hijo, Manuel Domingo de Benavides y Aragón, nacido en Palermo el 3 de diciembre de 1682, y que había sido orientado en principio, como en tantos otros casos, de segundones a la carrera eclesiástica. Los parentescos, podríamos analizar a otros de las hijas, no voy a insistir, eran una buena base para conseguir apoyos, aunque no garantizaran la colaboración de estrategias cortesanas y políticas, como muestran los frecuentes pleitos por títulos o propiedades entre miembros de una familia. Hay una cierta tendencia en la historia de los clanes y de las clientelas a considerar a la familia como algo inamovible y que, por tanto, al ser familiar había que la realidad es que las familias, igual que hay afecto, igual que hay colaboración, también hay terribles odios y competencias por títulos y por patrimonios. Hay algunos pleitos importantes por títulos o propiedades, por ejemplo, el que en los años 70 mantuvo don Pedro de Aragón con su sobrina la esposa del duque de Nainaceli, debido a la frustración de don Pedro al ver que los títulos y riqueza de la familia de Aragón iban a pasar a la casa de Nainaceli a través de su sobrina. O, por ejemplo, el largo litigio que inició Santisteban, que sería su hijo, don Manuel, por el condado de Medellín, con su yerno, el sexto marqués de Aitona, después de la muerte en 1704 de su cuñado, Pedro Damián Porto Carrero y Meneses, conde de Medellín y duque de Camino. Y no solo los pleitos, la cercanía familiar, insisto, en los errores que a veces se cometen con un cierto mecanicismo en la aplicación de las relaciones, la cercanía familiar no era garantía de una buena relación, como lo prueba, por ejemplo, la frialdad, la desconfianza que había de tener propio Santisteban con su sobrino, Luis Francisco de la Cerda, marqués de Cogolludo, y desde 1691, duque de Dinaceri, que le heredaría en el irrinato de Nápoles. Poco sabemos de la formación del conde. Cito, dice, no estudió más ciencia que la de la corte y la contemplación de los poderosos, y supo de ella mucho el casamiento de su hermana con don Luis Yuque de Cardona. Escribía bastantes años después, Salvador y Castro. No obstante, bien pudo tener una formación humanística. Habida cuenta de que hasta la muerte de su hermano mayor, Pedro, en 1659, no estaba destinado a le dar el título. Su padre, además, había sido alumno del Colegio Imperial de los Jesuitas y era un poeta latinista, del octavo conde. El inventario de la biblioteca del noveno, realizado tras su muerte, incluía libros variados, obras de arquitectura y ingeniería militar, multitud de dibujos, mapas y planos de ciudadelas y plazas fuertes, que me interesa a nuestra presidenta, un pequeño grupo de libros sobre temas científicos, arquitectura y bellas artes, obras ilustradas de fiestas y decoraciones efímeras, libros con vistas de monumentos de Roma en otras ciudades y numerosas obras de estampa sobre temas históricos, religiosos o mitológicos. Pero también lo más significativo sea la casi total ausencia de literatura y la abundancia de tratados de filosofía moral que pudieran hacernos pensar en su afinidad con el pensamiento histórico. Lipsio, Tácito, Seneca, Pascal, Marco Aurelio, emblemas de Sorrófano Pereira, Juan de Borja, Conde de Ficario y otros. Puede dudarse en muchos casos de si tales libros fueron asignidos por él o heredados de su padre, pero el hecho de que no estuviera, bien pudiera ser indicio de su pensamiento. Más evidente, su afición artística, de la que nos hablará posteriormente el siguiente interventor en este congreso, el doctor Húmeda, porque es importante la colección de obras de arte que llegó a poseer, adquirida sobre todo en Nápoles, que contaba con pinturas de grandes artistas. El inventario post-mortem realizado por el pintor del rey Antonio Palomino indica que poseía 121 cuadros, la mitad de ellos no lo cayó al ano artista, cuya venida a España había propiciado, como se lo dirá más posteriormente. Las primeras noticias sobre su actividad en la corte son de 1669, a raíz de la caída de Nittar, cuando fue uno de los jóvenes aristócratas que obtuvo una capitanía en el recién creado regimiento de la guardia del rey, la llamada Chamberlain. El 7 de mayo de 1772, el rey me nombró capitán general del reino, o de la costa de Granada, cargo que desempeñó hasta que en diciembre del 75, fue designado para ocupar el virreinato de Cerdén. Con el tiempo, se convertiría en un experto, uno de los mayores expertos en cuestiones italianas, pues se habría de ser virrey también en los otros dos virreinatos italianos de la monarquía, con largos mandatos tanto en Sicilia, desde el 78 al 87, como en Nápoles, del 88 al 96. Sin duda, las dos décadas que pasó como representante del rey en el sur de Italia, hubieron de dejar una huella importante en su forma de concebir los problemas relacionados con la gobernación de la monarquía de España. El 17 de agosto de 1678, fue nombrado virrey de Sicilia, cargo del que tomaría posesión el 11 de diciembre. Sustituía a Vincenzo Gonzaga en un momento difícil, pues unos meses antes, la ciudad de Mesina, en rebelión desde julio de 1674, había sido reintegrada al poder español. El nombramiento de Santistema, cuando Gonzaga apenas llevaba unos meses en el cargo, fue el resultado del triunfo en la corte de los partidarios de aplicar un severo castigo a la ciudad rebelde, frente a quienes pretendían un peso mayor de la clemencia. El conde castigó a Mesina con gran dureza, acabando con cualquier resto y testigo material de su anterior autonomía. Baste recordar que los documentos en que costaban los privilegios de la ciudad, que se custodiaban en la catedral, fueron confiscados por el virrey. En el resto del reino de Sicilia, Santistema puso a sí mismo en práctica una serie de iniciativas políticas tendentes a reforzar el poder real. En conjunto, y ayudado por la represión, pero también con dosis de habilidad y disimulación política, su largo virreinato supuso la reafirmación del dominio español sobre Sicilia. Los ingresos producidos por los bienes confiscados a los mesineses rebeldes supusieron una notable aportación financiera a la hacienda real. El 20 de diciembre de 1687, cinco meses después de haber regresado a Madrid, fue nombrado virrey de Nápoles, cargo que había quedado vacante por la muerte del marqués del Carpio durante el desempeño del mismo y del que tomó posesión el 29 de enero del año siguiente. Durante su prolongado virreinato prosiguió la tarea de reforzamiento del poder real llevada a cabo por Carpio. Una de sus primeras y principales realizaciones fue la reforma monetaria proyectada ya por el marqués de los Vélez y preparada inicialmente por el del Carpio. Como afirma Giuseppe Galasso, su acción de gobierno encontró el favor de un amplio sector de la opinión pública. Entre sus méritos está la buena relación que logró establecer con los ambientes de la nueva cultura napolitana de la que es una buena muestra el que Domenico Antonio Parrino le dedicara su célebre historia de los virreyes de Nápoles. Le sucedería a su sobrino el noveno duque de Medinaceli que me ha dicho antes hijo de la duquesa de Lerma hermano mayor de su esposa quien tomó posesión en marzo del 96. La gran obsesión del conde de Santisteban el leitmotiv que movió toda su vida de servicio a la monarca realmente aparte de otras consideraciones obviamente como el refuerzo de su poder como la frustración su venencia la gran obsesión fue conseguir para su casa la grandeza que ya había pretendido su padre. Lo intentó en varias ocasiones para lo que hizo componer diversos memoriales y relaciones de servicios en los que mencionaba los suyos y los de sus antepasados tanto de su casa como de las que se habían ido integrando en ellas así citodestualmente en empleos inmediatos a las grandes personas como en cargos políticos y militares especial importancia concedía a sus reinatos de Cerdeña Cecilia y Nápoles y sobre todo a su actuación en relación con Mesina y a la reforma monetaria realizada en el reino de Nápoles ambas eran en su opinión las dos grandes ocasiones en las que había prestado al rey servicios dignos de ser compensados recompensados con cito la honra que a tantos años solicita la casa de Santisteban paralelamente solicitaba del monarca como muestra del real agrado título que lo tomo textualmente también por el servicio de la reforma monetaria que le concediera la honra de ser criado suyo favoreciéndole con la llave de entrada de gentil hombre de su real cámara se trataba de dos importantes aspiraciones la grandeza que era la principal y el acceso a la cámara real tal vez de no relieve social y simbólico pero que podía tener una gran importancia cuando el conde regresara a la tarde hallándose lejos de ella y necesitado obviamente de mediadores más importantes Santisteban tuvo que solicitar la ayuda de parientes amigos y dependientes a finales de diciembre de 1688 poco después de haberse publicado la reorganización de la moneda napolitana y aprovechando la lectura pidió a su puñado el marqués de Villena con el que también estaba emparentado que será futuro creador de la academia española que hiciera por él las gestiones necesarias ya en alguna ocasión anterior Villena le había mostrado su amistad le habían en su favor ante el conde de Ropesa quien en aquellos años estaba al frente de la monarquía en la justificación en las cartas que escriba Villena le dice que sin la grandeza me hallo desairado tanto en la corte real como en el reino de Nápoles es importante entender esto para ver lo que significaba o por lo menos como lo sentía él es verdad que también lo decía un poco para reforzar su petición después desconocedores de su linaje y pese a su condición de virrey cito de esto al mente por el tratamiento es decir a no ser grande se juzga acá que soy uno de aquellos ministros de fortuna que sin tener este superior grado en el nacimiento ha llegado por otras razones al superior de mi ministerio y por decirlo más claro supongo yo que me graduarán con Castillo o Pellaranda que da el desprecio estos dos a los que sin embargo que han sido también virreyes es una cita muy interesante la carencia de la grandeza dice en otro de la recta de sus cartas es un lunar muy enfadoso y que es venester quitársele el conde se preguntaba cómo Oropesa que era su amigo no le otorgaba tal honor un enigma que debía descifrar el marqués de Villena admitía que tal vez el obstáculo fueran las ofertas hechas a otras casas las pretensiones y quejas que se levantarán pero creía que la reforma monetaria cito tenida por imposible o cuando menos sumamente dificultosa era la mejor ocasión para cita tapar la boca a todos al final de una de sus cartas recordaba a Villena que antes de marchar a Nápoles me contentaba con la grandeza título individual solo para su persona por aprovecharme de desentrar fresco de Mancena del marqués de Mancena al que se le había dado por él pero no para los descendientes pero no pretendía obtenerla para su casa no obstante si lo vienes desesperado le decía a Villena más vale algo que nada y puedes contentarte con eso pero la fuerza se ha de poner en este otro para reforzar sus peticiones envió a un dependiente suyo de Nápoles Juan de Noriega que iba a la corte entre otras cosas para llevarla nueva de la publicación de la moneda y hacer propaganda en la corte y en favor del conte la realidad es que pese a sus méritos evidentes y la mediación de Villena las cosas fueron bastante lentas incluyó en ello al menos esto lo escribía el marqués la muerte de la reina María Luisa de Orleás las sombras de los porteriones la guerra o la decisión sobre el nuevo matrimonio del rey que estaban haciendo que las gestiones de ese tipo quedaran dificultadas por asuntos de mayor importancia Villena le decía que Orpesa siempre le había confesado su conformidad con la petición pero a pesar de ello estaba prosperado el conde de Orpesa decía que el rey estaba tibio o bien insinuaba la posibilidad de que Santisteban se contentara con una cédula similar a la que se había otorgado al conde de Castillo de la humanidad personal no transmisible a sus herederos aquello decía Villena respondía muy como pedía la distancia de los sujetos Villena que la razón de fondo estaba en que Orpesa se hallaba molesto por sus vínculos con el conde de Estado que aquel hacía extensivos que Orpesa hacía extensivos a toda la familia que hay dos grupos de poder distintos unos meses después el propio conde estable le informaba a Santisteban de la situación no creía que tuviera ningún enemigo del consejo de Estado donde él formaba parte pero esperaba que pero notaba en el consejo de Estado poco calor con que se ha tomado arriba lo que mira a la mayor satisfacción de vuestra excelencia aludía más arriba del consejo de Estado al rey o al entorno real tal vez pero creo que el consejo se había mostrado favorable en varias ocasiones y decía el conde como es limitado nuestro poder pues nosotros proponemos y resuelve no tiene vuestra excelencia que podernos justamente hacer el cargo de que hayamos faltado nuestra parte buscó otras ayudas buscó la ayuda de su tío Antonio de Benavides patriarca de las indias que incluyera Carlos II y le expresaba a su tío la decepción por lo difícil que estaba siendo conseguir la grandeza y lo desairado que yo volveré a Madrid sin ella particularmente habiéndome de quedar en el Zaguán con los lacayos no sé si la verdad era tan importante o era la verbalización que hacía el conde de su prestación para intentar conseguirla pero muy significativo es decir él era un título de Castilla importante pero esto nos da una idea de lo que para él podía suponer pedía al patriarca que intentara tener la llave de gentilombre al menos bueno siempre que el conde estable que era el gran patrón estuviera de acuerdo con esta pretensión en el año del 89 después de la muerte de la reina y de que se fuera alargando sus peticiones la solución buscó incluso la vida del emperador y de las y de las y de las dos reinas la madre de Carlos II y su próxima esposa Mariana de Neburgo que que intercedieron por lo menos la 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 reina María María de Austria y y el emperador incluso también también intercedieron en la corte cerca de la reina madre de Mariana de Austria se barrió de su hermana la donquesta de Frías esposa del conde estable también en vano en una carta a Manuel de Lira a comienzos de 1690 Manuel de Lira secretario del despacho universal se explayaba sobre su estado anhelo de formar parte de los grandes cito de estos momentos un poco largo pero insisto nos da nos ilustra sobre esto que le estaba comentando siempre me ha parecido gran locura querer poner pleito a los reyes en que repartan las mercedes y honores en la forma que fueran servidos pero la benignidad de su majestad da lugar a que los vasallos honrados puedan poner a sus reales pies las razones que asisten a su favor en lo que desean y habiéndose su majestad servido de honrar la memoria del conde de Teñerando con la merced de la grandeza por dos vidas en la marquesa del Fresno y su hijo debo yo hacer memoria a su majestad de que mis servicios no han sido menos útiles de su real corona que los del conde y que mis casas se consideraban acreedoras a esta merced muchos años antes que el conde naciese lo que no duro tendrá su majestad presente por su real justicia y grandeza bien en los años 90 el principal defensor de la corte de la reivindicación de Santi Esteban va a ser el propio contestado quien parece que era sin duda más influyente que Villena y ahora colaborará con el jurista don Pedro Guerrero que es siciliano del Consejo de Italia y hombre de confianza de Santi Esteban desde sus primeros tiempos de verrey de Sicilia en estos momentos estaban produciéndose cambios en la corte en las esferas de poder cambios permanentes sobre todo en el comienzo del 90 se estaban produciendo cambios en las presidencias de varios consejos deseaba asegurarse un segundo trienio como el rey de Nápoles y en cualquier caso decía al contestable no quería regresar tan desairado como vuestra excelencia me dio de retirada de Sicilia hablaba también al contestable de la posibilidad de que quisieran enviarle a la embajada de Roma en la que parecía que iba a haber cambios se trataba decía de un puesto de menor categoría del que entonces ocupaba sin menos importante que el determinato de Nápoles pero estaría dispuesto a aceptarlo siempre que a cambio le dieran la merced de la grandeza como satisfacción de tal descenso en grado y conveniencia así con todo empezaba a tener la inutilidad de las esperanzas que habría de dejar a un lado si se pasaba la ocasión de la boda real y las recompensas que fueran unidas a este acontecimiento de la realeza en los años en los años siguientes no existirá no existirá mucho más en la grandeza tal vez por los cambios y la incertidumbre que conllevó la caída del condo de Lopesa en junio de 1991 en noviembre del año 90 había logrado la prórroga en el determinato de Nápoles aunque después de lograr la prórroga un poco después parecía ya muy interesado en regresar a la corte decía está descontento por la falta de dinero para la guerra contra Francia en Piamonte por lo que sirvió al rey por medio de liga y también al condistado quería que le sacaran de Nápoles antes de emprender su segundo trienio decía para no aventurar su reputación por esta falta de asistencia dice como lo habían hecho en Milán con el conde de Fuenzalida tienen que hacer frente a la guerra a los 9 años contra Francia y no teniendo fondos este es por lo menos el argumento que da en cualquier caso no salió de Nápoles su estancia en el principal de la monarquía se prolongaría aún hasta comienzos del 1796 en que fue sustituido por San Cristóbal por Medinaceli como le hemos dicho el principal argumento que ellos habían exigido siempre él y su su padre también cuando inició la reivindicación de la nobleza había sido la actividad y méritos de la casa sin embargo lo que hizo que se le concediera la nobleza no fue he perdido he perdido la pista aquí cuál es la fecha al comienzo de los años 90 se le se le concede la final la grandeza y se le concede ah perdón el año en el 4 de enero de 96 poco antes de volver se pasan una serie de años y el 4 de enero de 96 antes de regresar a España hay un real decreto por el que se le concede al fin la ansiada grandeza y la razón fundamental por la que se le concede va a ser aparte de la influencia naturalmente de sus pagadores va a ser el mérito el plausible mérito de haber muerto el marqués de Solera su hijo primogénito en Milán en la batalla es decir los méritos de la casa todo lo que él hace en Sicilia la reforma monetaria en Nápoles cuantas peticiones el elemento fundamental que se utiliza para concedérselo va a ser va a ser va a ser este pese a que se reconoce la 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 gran los servicios notables de esta casa desde desde muy antiguo de hecho cuando el el conde pide la grandeza dice la pide la pide por restitución dice cuando Carlos V creó la la peoría de grandes nosotros lo éramos pero no fuimos incluidos en el trato la restitución esto es algo que argumenta como gran el evento pero va a ser va a ser más en sus este este evento va a estar más en sus peticiones que en la realidad de la confesión que es básicamente por lo que ya les he dicho bien voy terminando de vuelta a la corte tras sus largos años en Italia respaldado por su ya alta confesión de grande comenzaba a pagar una nueva etapa en su vida sin duda la más importante por su cercanía al poder su protector el condestable con el domo mayor del rey murió en septiembre del 96 pero su desaparición se vio compensada en cuanto a la cercanía con los reyes respecta por el casi inmediato nombramiento de la viuda del condestable la duquesa de Frías de María Teresa de María Teresa de Benavides la hermana la hermana del conde como camarera mayor de la reina cargo que había quedado vacante por el fallecimiento de la doquesa de Albuquerque no es de extrañar por ello que Santisteban accediera a la condición de consejero de Estado en la promoción de finales de 1699 última del reino de Carlos II eran momentos de fuerte influencia de la reina marina de Neoburgo la cual según algunos testigos de la corte tuvo un papel esencial en la elección de los nuevos consejeros a propósito de la citada promoción a Luísio de Arrach escribía al emperador que Santisteban era muy devoto de la gustísima casa tampoco hay que hacer mucho caso a Luísio de Arrach se equivocaba bastante pero eran otros muchos los que pensaban en este momento que eso era así unos días más tarde el 5 de diciembre Santisteban fue nombrado mayordomo mayor de la reina marina de Neoburgo cargo en el que sustituía por jubilación al marqués de los Balbases el embajador imperial Arrach confesaba al emperador que la voz pública decía que la razón de este nombramiento había sido que el cantante castrado Mateucci cercano a la reina y que había habido venalidad en el mismo bastantes años después el propio Salizani Castro escribía que el conde había logrado traerse a Mateucci a costa de una tapicería y otras liberalidades supongo que habría lo más para expuntarlo como es de esta categoría en la correspondencia que durante estos años 90 tiene sobre todo a partir de su regreso a la corte en los últimos años 90 tiene el conde de Santisteban con su sobrino el duque de Menina Ceri a quien no soporta pero es virre de Nápoles y con quien tiene una serie de razones para y luego va a ser nombrado también en esta promoción el consejero de Estado ya le sugiere se habla de se critica los 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 tratados de reparto de la de la monarquía a mediados de 1700 manifestaba su convicción de que era necesario reaccionar ante las noticias de estos acuerdos sobre el reparto de la monarquía y diciendo incluso llega a decir Santisteban que en su opinión y lo así lo había sugerido en el Consejo de Estado el hecho de que Luis XIV instigara el tratado de reparto en 1700 el tercero no era sino una estrategia del rey francés para conseguir un testamento favorable asumiendo como así habría de ocurrir ya él en aquellas fechas estaba votando en las sesiones decisivas del Consejo de junio o julio de 1700 en favor de la sucesión borbónica este apoyo sin embargo no era resultado de ninguna inclinación hacia la lúdica francesa que había criticado en muchas ocasiones como prueba múltiples documentos en uno de ellos cuando era el rey de Sicilia en la presencia en aguas de dicho reino de una serie de barcos de Francia relataba al rey las disposiciones tomadas para prevenir cualquier eventualidad y aunque los barcos franceses no hayan intentado ninguna utilidad decía que había que tener cuidado no vaya a ser que dice que actúen usando de la arrogancia decía y poca cortesanía que a esta nación les facilita en la constitución presente su fortuna denuncias similares de la arrogancia francesa de relaciones sobre el escaso entusiasmo que producía la capacidad de Luis XIV de imponer sus deseos en Europa como la propia sucesión al trono español aparecen en diversos votos del conde en el Consejo de Estado en los meses centrales de 1700 los mismos en los que dicho organismo y el propio conde en su seno están aconsejando a Carlos II la sucesión francesa a la muerte del rey Santisteban dimitió de su cargo en la casa de la reina a la que no quiso seguir cuando la enviaron a Toledo a Luis de Arraz escribía al emperador que la causa de su dimisión había sido el disgusto que le provocó el que la reina aceptase la propuesta del Consejo de Estado para su nombramiento como embajador extraordinario entre Luis XIV es probable que así fuera pero muy probablemente fue el instinto práctico del conde el mismo que le haría ambicionar la embajada francesa el que le aconsejó alejarse de la reina viuda la cual se quedó amargamente se quejó amargamente a Luis XIV y a Felipe V pidiendo que se castigara al conde y a su hermana que también había abandonado su cargo de camarero claramente alineado con la monarquía borbónica el 3 de enero de 1603 fue nombrado mayordomo mayor de la nueva reina de la Luisa de Saboya cargo en el que siguió a pesar de la muerte de esta en febrero de 1614 pues Felipe V decidió que alegó que se había hecho en ocasiones similares la servidumbre de la disjunta se ocupara de atender al príncipe y los infantes el 24 de agosto del 14 sin embargo sería jubilado en razón de su edad de achaques al parecer en los comisos ordenados de Felipe V rechazó ir como embajador a Turín donde quería mandar Luis XIV por la oposición de Porto Carrero a dicha nómina junto con el duque de Medina Sironia y el conde de Marcín acompañó al rey en su viaje a Aragón y Cataluña y formó parte también como consejero de Estado del séquito del monarca en su viaje a Italia concluyo en sus largos años de gobierno en Italia así como los posteriores en el Consejo de Estado y las Casas de las Dos Reinas son un indicio evidente de la habilidad y prudencia políticas del conde Salazar y Castro escribía al final de su vida que Santisteban decía fue de bastante capacidad de buenas costumbres y de atracible trato a lo que unía otras características que explican buena parte de sus logros en el ambiente cortesano como la habilidad para buscar el beneficio propio en las nuestras coyunturas o su instinto de supervivencia que le hizo superar la caída de sus protectores y dice literalmente como en la desgracia de su cuñado Medina Seli no se interesó tampoco fue sensible de la de su benefactor el conde de Ropesa todo lo miraba con serenidad dedicado únicamente a su vida escribe con ironía las opiniones de Salazar y Castro son de gran interés por dotarse de un testigo de aquellos años aunque hay que tener en cuenta no solo el efecto sobre ellas de su propia subjetividad sino también los olvidos e imprecisiones pues escribió la semblanza de Santisteban siendo ya anciano y bastantes años después de lo que cuenta es lo que ocurre por ejemplo cuando alude a la cercanía del conde con la princesa de los ursinos durante la ausencia de Felipe V en Cataluña e Italia olvidando que Santisteban había acompañado al rey en dicho viaje aunque no pudo conocerle pues viajó a la corte española en 1721 muerto ya el conde también son interesantes los juicios sobre el del duque de San Simón cuyas memorias muestran una gran capacidad de análisis y presentación de las realidades cortesanas junto a un estudio detallado de los personajes hechos de su época si bien comete así mismo algunos errores como cuando dice que Santisteban murió sin hijos tuvo 17 desde luego algunos de los años en su opinión el conde era la mejor cabeza del concejo de Stalin un personaje con notable abudeza y capacidad así como bastante rectitud extremamente abezado en el conocimiento del mundo y de la corte no obstante existe cierta contradicción en sus juicios pues en otro momento seguramente con mayor tino indica San Simón que estaba lleno de subterráneos y que esperaba ver a cual cual era el partido más fuerte para determinarse y unirse a él lo cual no casa muy bien con la aburidad del título más allá de estas u otras opiniones es evidente que el conde fue un destacado personaje en la política y la conde hispanas de las últimas décadas del siglo XVII y primeras del XVIII él y su hijo el décimo conde que en 1738 obtendría de frente quinto la elevación del título de Santisteban del puerto a la categoría ducal son sin duda los dos miembros más importantes en la historia de la familia Benavides cuyos títulos habrían de ser heredados en 1805 por el hijo de la tercera duquesa el 14 duque de Benazegui Luis Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides lo que supuso desde entonces la vinculación de ambas casas gracias gracias aplausos 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 Gracias.